Pero no se ve mucho, ¿no? Pero eso se ve más Ya vas Se ponlo Hey banda, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz Y este es mi canal para hablar acerca de Todo de la vida LGBT Y responder unas preguntas entre nosotros Porque todo el mundo tiene dudas de lo del LGBT Bueno, también hay unas cosas que son muy nuevas Lo admito, lo admito Hoy tengo una de esas entrevistas atrasadas que les debí hace mucho tiempo Que yo sé que cada vez sigo prometiendo más Pero es que soy una idiota y sigo grabando Bueno, no es por idiota, es porque me gusta ver gente Y hablar con ellos y cada quien tiene algo bonito que compartir Esta entrevista en particular La adelanté un poquito de las que tenía programadas Porque es muy pinches bonita Porque es con mis youtubers LGBT favoritos Pepe y Teo Quienes además de habernos conocido hace mucho tiempo Me los sigo topando una cantidad de eventos, lugares, momentos, espacios Porque hacen un chingo de trabajo espectacular en el rubro De lo que es el ser activistas Entiendas, son activistas como yo Que si bien no estamos saliendo corriendo a hacer pedidos Y cambios y demandar cosas en lo legislativo O sea, como lo haría un activista formalmente Estamos tratando de dar un chingo de exposición de lo LGBT Porque una cosa es darse a conocer Otra cosa es estar en el ojo público Y decir que eres gay o decir que eres trans En fin, Pepe y Teo me han enseñado una cantidad ridícula De cosas acerca de cómo ser youtuber y cómo ser persona mediática Yo les he estado siguiendo la bola con una cantidad de temas Los quiero un chingo porque son muy honestos Y siempre se han tomado la labor de acercarse a la gente Como yo, en fin, me siento acompañada con ellos Esta entrevista se grabó en su casa una vez que fui a visitarlos Para grabar para su canal Pero que les digo, yo siempre he tenido curiosidad de saber Quién es quién, por qué hacen las cosas que hacen Cómo acabaron en esto Y traté de hacer una entrevista lo más franca posible Acerca de ellos, sus inicios, qué los motiva Por dónde van, qué tienen la cabeza de estas cosas Hasta que llegó su gatita y me puse a jugar con ella Pero es que es una gatita muy bonita En fin, no más introducciones Vámonos a la entrevista Parte de esta entrevista es no más sino conocerlos casi que desde lo personal Porque todos tenemos personajes cuando estamos en el canal Bueno, aparte de quiénes son, cómo se conocieron Cómo llegaron a hacer videos juntos ¿Por qué chingados están en YouTube? ¿Quién les dijo que podían estar en YouTube? ¿Por qué llegaron? No, es que a ver un momento ¿Viven juntos? No No, no viven juntos No, casi 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 Ok Bueno, vamos poco a poco Ok, sí Yo soy Pepe, él es Teo, ese es Charly Sí Y pues nos conocimos, resulta ser que nos conocimos cuando íbamos a hacer un curso de verano Ajá A los 10-11 años, Pepe y yo, nos conocimos a los 11-10 años, un curso de verano Yo lo olvidé por completo, lo bloqueo, que seguramente tu mami sí se debe recordar Ahorita le voy a... No, ahorita le voy a platicar con ella de cómo estuvo el curso de verano Ajá Y, y este, lo bloqueé, se me olvidó por completo, nos volvemos a reencontrar en la universidad Pero yo era hetero Tuve novia, sí, 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 tuve novia Ay, hay una niña por ahí que dice, yo soy la ex Ah, vive en Francia No mames No Dice, yo soy la ex Qué perra ella Y este, y luego, César Mary, ah, y como que César Mary yo desde que lo vi, dije A este jocito le gusté Y entonces, ya Y, pero no le quería hablar Y al día siguiente, él llega con una foto y me dice Ah, no, sí me dijiste al primer día de la clase No, no, el primer día de la clase dije, oye, yo te conozco Y me dijo, no sé Y yo, perdón Éramos mejores amigos de la infancia Sí, claro Y ya tuve que ir por mi foto a mi alum de Al día siguiente, llega él con una foto y me dice, eres este, y yo así de Sí, soy este Así todo gordito Te tengo pegado en el espejo desde hace 10 años Y ella me dijo, wey, pues sí, vamos Y yo, ay, pero agarró y luego se fue Porque todo digno de que yo lo había tratado mal un día anterior Y así fue Ándale Así fue como nos conocimos, nos reencontramos Luego fuimos novios como dos semanas Ajá Y luego no funcionó y luego fuimos amigos Y luego yo le dije a él, oye, somos muchitosos Porque estábamos en la edad esta en la que nos preguntábamos cosas del sexo gay Sí Ya sabes, como de, oye, ¿tú cómo le haces para esto? Comenzábamos como a vivir como esta sexualidad ¿A qué era esto? Espera un momento Vean, tenemos O sea, apenas estábamos como sumergiéndonos por completo O sea, ya habíamos tenido novio Y preguntas súper inocentes O sea, también de la mano, se agarran de la mano si son novios O sea, preguntas desde todo Ok Pero éramos muy chistosos y le dije, wey, y si grabamos nuestras pláticas así como de sexo y de dudas gays Y las subimos a YouTube Para ese entonces ya había gente en YouTube que tenía un largo camino Espera un momento, ¿cuántos años tienen? Veintiocho Esto fue en el dos mil once Dos mil once, hace casi seis años En el dos mil once ¿Tú también estás en este bracket de edad? Ah, sí Sí, bracket de edad Y así fue como empezó, pero ya existía wherever, ya existía Wavir Ellos ya tenían, ya eran como conocidos YouTube Y eran celebridades de YouTube Y nosotros solamente dijimos, pues vamos a ver, subimos nuestras pláticas gays y a ver si... Ah, huevo, y entonces siguen haciendo videos ¿Y tú cómo entras a la mezcla? Yo entro cuando en el dos mil catorce mandan un tweet de que necesitaban una becaria que les ayudara Ajá, para editar, para editar, porque yo ya no podía con mi vida Siempre hemos tenido como empleo y aparte YouTube ¿Y empleo en qué? Yo trabajaba en una arquitectura Era constructora Ajá Sí ¿Y vienes de diseño, de arquitectura? No, de marketing Era yo como gerentillo ahí de algo Entonces gerentillo experto en marketing Ajá Mecaria experta en... En diseño En diseño Ajá, puse entre relaciones públicas, comunicación, agente de Booker, o sea... Y alcanzaron, o sea, sí trabajaron en esto también un rato Sí, sí, sí Sí, sí, cuando comenzó todo esto y mucho tiempo Mucho tiempo Hasta hace dos años Ah, en el dos mil... ¿Qué? ¿Este qué es? Diecisiete Dieciséis Yo dije ya no puedo trabajar 2016 dejó de trabajar él Yo todavía continué un ratito hasta este año A principios de año en una agencia de modelos Y seguíamos a la paro, o sea, hacíamos como nuestra vida laboral Y luego terminaba nuestra vida laboral y decíamos Hoy tenemos que grabar porque tenemos que subir contenido el domingo Ok, y ahora son youtubers de tiempo completo Y yo todavía no Yo todavía tengo mi trabajo, yo trabajo en el Senado Ah, pues... ¡Hola! Por eso estoy casada con él Ok, ¿cómo es eso? ¿Qué haces en el Senado? Sí Ella te representa a nivel... Aquí está tu representante No, yo trabajo en una comisión Ajá De las comisiones del Senado Y este, hay algo de diseño gráfico La verdad es algo muy leve, algo... Sí, y mientras tanto editas videos de Pepe Exactamente No manches, qué cosa tan pinche rara, güey Ya sé, nadie me lo cree Se topan los que dicen Exactamente Y además ya estás desesperado Ya no podía Porque era trabajo, ya sabes, Santa Fe, tráfico Y luego de que... Ay, vengan a la entrevista tal Y yo así de... Y tenemos que grabar el video Así de... Y era sufrido porque... O sea, él sale a las 6 de la tarde Yo salía a las 5 antes Cuando estábamos como en esa época Y llegaba real del tráfico nada más Y de lo que le tocaba Llegaba a las 8, 8 y media, casi las 9 Y entonces... Yo me tenía que ir con Charly Había veces que esperaba fuera de su casa Así, literal, sentado en la puerta Como dos horas Así, dos horas Escuchando música y yo así... Ándale, ya no me pasó Recorriendo a la ciudad Y ya cuando un poquito más adelante Que ya entró Charly Y era como... Ay, voy a llegar, le voy a tocar a Charly Y ya nos vamos a ver películas No estaba tiempo de ver película completa Y ya llegaba él Pero imagínate Ya llegaba del estrés Del cansancio De pasar dos horas en el tráfico Y todavía tenía la energía Todavía teníamos que llegar a decir... Hola, bebés, yo soy Pepe Cuando yo iba a decir Voy a hacer tantos videos a la semana Literal, pierdes un día a la semana Porque entonces entras En esta situación de que A menos que mueras, grabas Otra vez Sí Y me imagino que eso se comenzó a dar A medida que ustedes comenzaron Fue porque comenzaron a crecer en YouTube O que tomaron la misión de Vamos a crecer este canal Ha sido muy chistoso Porque empezamos el canal Como de... A ver si pegaba Y luego... Somos mercadólogos Entonces siempre hemos tenido Como ese... Ese input de... O sea, no somos comunicadores Por ejemplo Somos más como de... Venderles, venderles, venderles A que a mí me encanta que ustedes Desde el puro comienzo Ya tenían un logo Ajá, exacto Ojo, porque somos muy mercadólogos O sea, como de que logo Venderles Desde que llevábamos ya un año Ya les vendíamos playeras ¿Sabes? Pero los compraban re bien Collares Los vendíamos de todo El foda de Pepe y Teo Estaba perfectamente hecho Sí, sí, sí Sabíamos para dónde, para no Sí, pero así como que digas comunicadoras Por ejemplo, cosas de comunicación Jamás nos importaron Así de que... Ay, la cámara Siempre grabamos con la peor cámara Grabamos con el celular La peor luz O sea, si te das cuenta Todavía no tenemos como... O sea, cuando voy a tu casa Tienes estas luces preciosas Y aquí es como de que... Esta de construcción No tenemos casa No tenemos... No tenemos estudio No tenemos edegrabación No tenemos nada Ni maquillaje Ni maquillaje Pero algún día de estos Voy a estar en el Foro 4 de Televisa Van a ver Es más, yo hablo de ustedes En espacios cuando Capacito gente para comunicación Porque está esta leyenda de Los videos en YouTube Máximo 5 minutos O si no la gente se aburre Y yo siempre cuento esta anécdota De cómo yo le dediqué mi vida En los inicios de producción de video A tener como este Buena iluminación Cámara no sé qué Y de repente un día Llegan los youtubers a mi casa Una pinche cámara De mi tripié ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que yo la agarraba Ajá, así fue esta Y la cámara se calentaba acá Nada, güey No es cierto Ese día salí pensando Bueno, van a editar No, güey 40 minutos 40 minutos Se acabó ¿Qué le ha pasado a las trans? El video por el que más me conocen ¿Verdad? Está muy cabrón Es que Pepe y Teo Es un efecto raro en el internet Rompen las reglas Rompen las reglas Desde siempre YouTube cuando yo iba A todas estas convenciones Y conocí a youtubers Y así YouTube siempre me decía Tus videos los tienes que durar Siete, ocho minutos máximo Si duran más O sea, muerte Muerte La gente no lo ve Y tu canal se va a ir para abajo Y yo le decía a Charly Desde cuando conocí a Charly Entonces pensíamos Güey, tenemos que hacerlos más cientos, más cientos, más cientos Y no podíamos Porque no paramos de hablar YouTube cambió el algoritmo Y que va a estar promocionando más los videos más chiquitos Ajá Entonces fue cuando Ahora sí que recibo la instrucción de Mira, ¿sabes qué? Que si lo tienes que hacer? Que dure ocho Que dure quince Pero de ahí que no pase Veinte Pero ya de ahí no pase Si puedes hacer los cinco, perfecto Pero resulta ser que la gente que nos ve Bueno Le encantan los cuantaminitos Y se enojan O sea, pasó esa etapa No sabes cómo nos regañaron Hicimos yo creo que como un mes de videos cortos 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 La gente se enojaba La gente en Twitter era como de Cuando les... Ay, me metí a ver que eran quince minutos Y ni lo vi Porque era cortito Wow Revancha O sea, les hacíamos videos de cinco minutos No, este no lo vi Porque dure ahí un poquito O Este nos llega siempre Toda la puta semana Para que nos vengan con un video de quince minutos Ajá Entonces son, son fieras Las amamos Besotes Fue cuando nos dimos cuenta de que No, entonces YouTube O sea, en lo general Pues puede que a los demás les sirva Pero justamente Tal vez esta fórmula va para ellos Para Pepe y Teo Pero acá no funciona así Y sabes que también como... Muchos comentarios que vemos Güey Es que son cuarenta minutos Pero se me pasan como... Chingas Cinco minutos Y hay videos que sí Y sí, ponte a pensar O sea, duran cinco minutos Y dices, ¿cuánto lleva esto? ¿Qué? Voy en el momento tres Llevo aquí dos horas Es pesado Ya, yo estoy cansado de ver esto Les decía esto la semana pasada Que siempre los vi como Los que entraron por la puerta de al lado Al club YouTube Entreviste a Suri hace dos semanas o tres Y ella me decía Es que yo soy youtuber de segunda generación Y yo, ¿cómo que generación? Entonces nosotros somos como la que montaba hija Los vi como comenzar a conocer a los youtubers Y empaparse un poquito de eso Sí, justo No se mueren de rabia De saber que hay tanta gente en YouTube YouTubers Gay Que no dicen que son gays Pues voy a ir contestando por tu respuesta Sí Sí, no hay que sacar a nadie al club Sí, no Ay, ahorita les hacemos la ley Ahorita ¿Sabes que la semana pasada? La semana pasada que Ofelia justo dijo eso de Ustedes y Chumel entraron por la puerta trasera y dominaron A su forma O sea, no de que ya somos yo O sea, a nuestra forma cada quien dominó La verdad es que sí fue muy rara O sea, porque nosotros jamás nos hicimos amigos de youtubers Jamás quisimos, jamás conocimos como agente del medio Jamás Fue por nosotros Y siempre le hemos dicho a la gente que nos ve que O sea, los trabajos que hemos tenido Y las empresas que han trabajado con nosotros Y el dinero que nos dan Son porque ellos confían en nosotros Y nos proponen en sus empresas, ¿sabes? O sea, fuimos nominados al MTV Y nosotros decíamos Güey, ¿cómo es que estamos nominados al MTV? ¿Por qué? ¿Sabes así de quién? Mi cabeza era como una becaria Le dijo al jefe Ay, ¿y si nominan a los Pepe y Teo? Ya sabes Ahí están Mira, a ver, ponme un video Mira, vete Ah, son cagados Bueno, va A ver, todos votan Porque así nos han pasado muchas de las historias Así de que hemos llegado a Unilever Y es de que yo los traje así Y mi jefa dijo que sí Pues aquí están Empezamos a conocer los youtubers a partir de hace dos años Un año, dos Sí, que para esta altura los youtubers ya pasaron por ser Desde los más festeros a los menos festeros A los más viajeros, a los menos viajeros O sea, ya están como por la... Los youtubers en general son personas raras Son raras, son raras Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que él no tiene nada que ver con esto Se casó con una que era youtuber antes Ajá Y ya dejó de serlo Pero él me dijo alguna vez Y también ya dejó de ser esposa, ¿no? No, sí Ah, sí Ya volvieron Ya volvieron Ahora es esposo trans Pero él me decía Güey, por favor, solo lo único que te pido Es que por favor no te vuelvas como esta banda Que sí en sus videos es toda chispa Pero que ya cuando los ves está como todo retraído Porque... Porque se les va toda la vida en los videos, ¿no? Y yo le dije Ay, no, güey Pues no, yo soy así siempre Entonces no, no creo Ya me está pasando No, no, no Y me estoy preocupando, amigas Que no saben Yo creo que también va un poquito de... Es que los youtubers hacen sus videos chispa Porque editan Y recurren a muchos elementos Una amiga en Guadalajara, besotes Que dice que los editores les editan la personalidad Wow Yo la neta sí corto juicio Y con todo y que son colegas, ¿no? Entonces tampoco puedo como destrozarlos Pero yo corto juicio entre los youtubers Que sí están chambeando por mejorar su talento Que puede ser por mero Seguir mejorando sus videos Después de 5 años, güey Hay youtubers que siguen haciendo la misma pinche cosa Por un lado Son los que quieren mejorar su talento Y los que no Ahí estamos buscando que nos hagan una canción en grupera Porque justo en ese boom de que ya todas quieren cantar Dijimos, hijas, nos va a tocar ser las gruperas Pero del otro lado sí está este pedo de, güey, la neta Es gente que no sabe por qué chingados le llegó la audiencia Y no le mueven a nada Es que también, o sea, pasa mucho que si de repente Tú ya como youtuber dices Es que esto me funciona Y aquí ya tengo 2 millones de suscriptores Y ya me está llegando todo esto Es lo mismo para siempre Pues al tema que estabas tocando de esta gente Que como que nutre su talento Es que también hay que buscar otras maneras O sea, youtube Como sabemos todo es perecedero Todo algún día se va a acabar Entonces si de repente todos nos quedamos como en que Youtube es Y ya de aquí vamos a ser De aquí a los 50 años Que ojalá y estaría padrísimo Pero no lo creo Entonces sí hay como que buscar este Porque por ejemplo hay muchos que ni siquiera tienen También no va a decir nombres Y no va a decir todos Hay muchos que no tienen preparatoria O no tienen universidad Entonces llegan a Youtube Y dicen Ya con esto ya la hice Ya soy rico No pasa nada Pero el día de mañana que tengas 30 años O que cumplan 40 años Y que no tengan nada Más que Youtube Y no tienen nada más O sea, no se van como a conducción No se van como a aprender a cantar No, pues otra cosa Y no saben ni un oficio hija Sí O sea, no saben ni un oficio Sí Que ahorita que ya se está acabando Televisa Todos los actores se quedan Ahora voy Es que voy a ser Es lo único que se hace Ahora voy a tener que actuar Ahora sí Ya no sirve nada más ser bonita Sí Es que este tema a veces Cuando a veces lo presento Y me dicen Ophelia eres Estás de ardilla Estás quedando ¿Por qué no lo tienes? Va, ok, acepto esa crítica Si tengo mucha rara Por ejemplo Subí a un escenario En Zapopan Jalisco Y estamos hablando en frente de niños Y es un escenario Que se hizo un evento Para inspirar a los niños Y ellos van a conocer a sus estrellas Y sus ídolos Y no sé qué Antes de que yo subiera al escenario Sube Alex Stretchy No puede hilar tres palabras Se queda callado Comienza a hablar así Se le va el pedo Y luego comienza a hablar De cómo la vida es difícil Y que administró una taquería Es más difícil que la vida Yo no pensaba ¿Qué chingados hacer? Se me presentó YouTube Por suerte Y me fue bien Y ya que se me presentó Esa oportunidad Fue cuando empecé a pensar ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Porque yo no quiero estar En diez años Haciendo videos ¿Sabes? Quiero hacer otras cosas ¿Sabes? Si es de No mames Es de Claro que entiendo Porque los youtubers Están de rock stars Pero es de Ten un poquito de decencia Que las marcas Te están poniendo ahí Porque se están jugando Y que nos pueden quedar Nos pueden hacer Te arreglar Yo alguna vez Trabajé también con una empresa Y justo él me dijo O sea, yo Él no esperaba Que el trabajo que le hicimos Hubiera sido tan Tan extraordinario Ajá Hay un gatito En esta casa Ve No mames Esto es tan cool No Es un bebecito Ay no Si suena muy bueno Muy buena cosa Más cool del mundo Esa gato más divertido Ve mina No voy a saludar Y te decía de este Que hay un gato Que no esperaba Como el trabajo que le hicimos así Le respondimos luego luego así De que el video le dijimos Ah, sale mañana Y dijo ¿Qué? Y me dijo wey es que hay O sea, trabajé con otro grupo de personas Y o sea, son bueno, pésimos La calidad era mala Salió como los dos o tres meses Y les pagamos un buen así como Más de eso No lo digo para salvarlos ni nada Pero qué feo Porque justo O sea, tú no Tú quieres seguir trabajando con youtubers Pero imagínate que hubiera sido una otra empresa Y dice Bueno, en la vida Volvemos a trabajar con youtubers Porque nos hacen estas pendejas Me ha tocado justo Que ya me dicen Güey, la influencer marketing No sirve porque son unos rock stars No sé qué Por eso quería como levantar como su opinión De los youtubers Porque ustedes han llegado hasta la cocina Literal con los youtubers Yo sé que hay gente cool Pero, pero Sabes que creo que como Yo nunca he sido fan de nadie Ajá Como que para mí era como conocer a alguien más del trabajo O sea, para mí todo esto es una gran oficina ¿Sabes? Y de repente me toca conocer a A las de contabilidad A las del piso 25 A las del piso 27 Y a veces no, ¿no? Sí, claro Y a veces las veo en la fiesta de fin de año Que son premios Elliot O premios MTV Fíjate que a mí por ejemplo sí me pasa Que hay muchos youtubers Que conozco y que de repente digo Ay, me imaginé que eras completamente diferente Porque, ¿sabes? O sea, sí los conozco de YouTube Y sí los conozco Y de repente digo O como actitudes que yo pensaría que Como nosotros, te digo No entramos como en este mood De en la camada de youtubers O de primera generación Se lee una generación Para mí esto no es Esto no es como un algo dado Esto para Pepe y yo y Charly Lo hemos trabajado A lo largo de seis años Aprecias como todo, ¿no? Aprecias que te lleven a tal lugar Aprecias estar en esto Claro Aprecias el trabajo que te están dando Y muchas personas Y que se la estén jugando por ti también Claro Y de repente hay personas en YouTube Que las ves y que dices ¡Wow! Que se sienten muy merecidas Ajá O sea, como que ellos Ya dicen Tengo que estirar la mano Y me tienen que dar O sea Pero, ¿sabes? Y es bien feo O sea, si es bien feo verlas a las personas Cuando ya son así Y dices A mí, ¿sabes? Quienes me causan más Los grandes Pon tú que yo digo Bueno, mira Como quiera La gente los ve Bendiciones Y ya tienen como su carrera hecha Dios me los bendiga a todos Pero los que están entrando nuevos Que tienen Vienen con esta gana De ya ser famosos Porque ya saben Cómo es el caminito Sí, claro Porque te juro que nosotros Si fue como de Ay, pues para ayudar Prueba esto ¿Sabes? O sea, es como de Luego así mira Si Yuya lleva ya nueve a diez Por supuesto Sí, claro O sea, es como uno Que también creció viendo actores Y películas Uno bueno Qué divertido Es una bebecita Hay gente que me dice Wey, subió un video Y esta otra persona subió el mismo video Y tuvo más views que yo ¿Por qué, wey? Es de Ajá, calma, calma Ajá Todo eso es como de Bitch Conocí una youtuber Una Que ella es dealer De drogas De drogas Sí, de drogas De dealer de amor Ajá Narcotrafica Sentimientos Con la carta de Kate No, y el cuento con ella Ella me decía Yo uso La La historia Este Cubierta La historia Perdón Es que ya le volví Para hablar de una dealer Ya ves como es la vida Este Ella dice No, yo digo que soy youtuber Para poder justificar mis ingresos Y que la gente entienda Que yo llevo una vida rockstar Porque saben que los youtubers Son rockstars Wow En fin, estas historias Como de Lo que los youtubers no cuentan Lo divertido es que mi trabajo Cuando yo tenía mi agencia Era enseñar a los youtubers A salir de YouTube Y enseñarle a las estrellas A subirse a YouTube Claro Y era como este Grosso Porque las estrellas establecidas Les caga Compartir, no? Y los youtubers Les caga la formalidad Y sabes que es muy chistoso Les caga la formalidad A la gente A la gente del internet No le importa Lo que sea que tenga que ver con la tele O cosas del pasado Además Ahorita por ejemplo Nosotros estamos como que No apoyando No nos están pagando ni nada La gente cree que sí Pero me da igual Apoyando a esto de los noventas pop tour Que es como Fail Y cosas Jeans Cosas de los noventas Dos noventas A la gente no le importa Sabes? A la gente del internet Le viene valiendo Tres pepinos Tres Como de a la gente del internet Le gustan cosas que tengan que ver con el internet Cuando les hablamos de Yuya o de cosas así Es como de Pero cuando hablamos de cosas que no asustan en internet Dicen I don't care Un contrato Que si un horario de trabajo Que si un Ataduras Exactamente Afortunadamente para nosotros Ya cumplimos con una chamba Ya trabajamos todos en un medio que no es YouTube O no es la televisión Y así Y conocemos de formalidad Conocemos de formalidad Y sabemos que Bueno, va a hacer una pregunta Más bien asumo Pero yo creo que Sé la respuesta Pero ustedes Cuando un cliente les dice O una marca les dice que sí puede Factura Sí, claro Bueno, no saben la cantidad de youtubers que conocemos Que no Wow O sea, RFC wey Y pagamos impuestos y todo O sea, es que creo que también El tema de que sí acabamos la universidad Y trabajamos Y sabemos cómo es el mundo laboral Más que nada trabajar O sea, de presupuestos Por ejemplo De tiempos Cuando escuché alguna vez a Sofía del Niño de Rivera A Chumel Y también a Luis Gerardo Méndez Los tres dijeron Wey, es que yo trabajé En una empresa de publicidad Y en una empresa de marketing Yo sé cómo es este pedo de los presupuestos Yo sé cómo es Que la gente espera que tú le hagas el trabajo Y sé conectar con el Godín Claro Entonces es como yo era Godín Sé conectar con el Godín Es que sí, ¿sabes? Porque el Godín es el que te va a pagar Entonces tú tienes que hablar el Godín En su lenguaje Claro Si no te entiende Ya bailaste Y va a irse con el Godín Justo este caso del Godín Que dijo Ay, no inventes Qué padre ustedes Fue porque Se le dijo No, el video sale tal día Y salió tal día Y cuando pidió números Se le entregó una tablita Casi casi de Excel Así desglosadito Y con así Y dijo Una presentación No, esto Ser una presentación Bien chula Me refiero a algo bien estructurado Que dijo Cuando pido números Me dan un pantallazo de Twitter Y yo digo Esto no lo puedo enseñar a mis jefes Dame algo más formal Y ustedes me lo dieron Ay, cómo me encanta que justo que hablen de eso Porque Volviendo a los chiquitos Los que están entrando Que piensan que es poner la cámara Y hablar a la cámara Y en últimas Hacer el tag Que sería el tag 852 De un tag No, es como que Siento que Piensan que la fórmula igual va a funcionar ¿No les pasa que Que a veces Ya se sienten en un cajón Y hay algo en lo que no estén hablando? Yo, fíjate que a mí lo que me pasa es que De repente siento que Justo como estamos en este cajón Llevamos casi 6 años Entonces Todos los temas sabidos y por haber Ya se han tocado Ya se tocaron O sea, ya hablamos de cómo encontrar el punto P Ya hablamos del riming Ya hablamos de El primer beso La primera novia Cómo llegar El primer novio Más bien en este caso Este, el tema trans Lo hemos tocado dos veces Lo hemos tocado más veces con otras personas Oye, y vaya que Este ejercicio aquí también es para vernos Porque Karine, te sé Y ya tenemos que volver a colaborar Pero, pero la neta Ese video de las trans todavía Sí, entonces Como que ya llega un punto Donde de repente es como Ok, va el siguiente video De... También por eso empezamos a ser tags Sí, claro Correcto Y que siempre se los... Pero nosotros siempre hemos sido muy honestos Con nuestros seguidores Y eso es lo que valoran ellos de nosotros Somos muy honestos Y siempre decimos Miren, hoy no hubo tiempo Hoy les hacemos un tag Un chale Miren, la verdad es que ya tocamos varios temas Vamos a ver un chale Y de todos modos se divierte Porque estamos bien locas Pero Si es como de Pues si se acabó O sea, no estoy en contra de Al reo, hace me hice un tag con Gerudit De todas las cosas con las que se puede hablar de Gerudit Lo entreviste también Y hablamos de... Que él estudió entretenimiento Imagínate eso Él estudió carrera de entretenimiento Ah, es comunicador con su carrera de entretenimiento Ah, su major es como de Ay, Geruda, cálmate Se metió un mes al circo Y ya dice que es una caga Muchas cosas de que hablamos Y fue muy bonito Pero aún así De su lado Él quiso hacer un reto de risas Y me acabo pasteleando la cara O sea, no estoy en contra A nosotros nos enseñan Que estar en entretenimiento está mal Eso es otra cosa Pinches de generación de nuestros papás, güey Ah, sí, claro O sea, ¿cuántas personas le han dicho, güey? No toques guitarra Porque no vas a salir adelante Porque no puedes entretener, güey Acto seguido Todos sus amigos rockstars, güey Claro Yo tocaba, pinche No, bueno, este Entonces No es que me quiera quejar del tag No sé si hay algo más Que no hayan hecho ustedes Por fuera de lo LGBT Me explico Evidentemente no les choca ser personalidades LGBT No Y tampoco es como que seamos millonarios Por ser personalidades LGBT Amigas, calmente Cuando queremos hacer algo diferente Sin miedo lo hacemos O sea, ahorita con esta madre del PP y Teopina Nos aventamos a decir nuestras opiniones Y si mañana ya no quisiéramos hacer el PP y Teopina Y quisiéramos hacer cocina Pues ya por ahí Sí, justo en este tema de como contenido Y que si tenemos, no tenemos O sea, el PP y Teopina también nos dio como un Porque era algo que dijimos de repente Oye, pues también hacemos esto También tenemos muchas opiniones de todo lo que pasa En el mundo de la música y de la televisión Ahí lo que pasó es que pasó exactamente lo mismo Que cuando le dije Hay que hacer videos de nuestras pláticas Porque mi amiga y yo también platicamos De todo lo que pasa De lo que ocurre en el mundo Entonces dijimos Hay que grabarnos Y son más frescos, más actuales Y que justo como dice Pepe Si el día de mañana de repente decimos Ay, oye, vamos a empezar a hacer capsulitas de cocina Porque yo cocino espantoso Y entonces queremos ver la broma De cómo termina el fusil y todo quemado Quemado Ah, ok Pues nos aventamos Y nunca les ha pasado que les ofrecen chambas en comunicación Ay, quiero un presentador de no sé qué O ven a mi show ¿Sabes qué nos dicen? Ay, oye, tengo tal artista Ven a, ven a entrevistarlo Como al 80% decimos No Porque Número uno No sé qué le voy a preguntar Vuelvo al punto Porque no somos comunicólogos Como no somos comunicólogos Yo no quiero intentar serlo Si de repente nos dicen así como Oye, entrevista a Ay, a este nuevo cantante de moda LGBT Yo digo, ¿quién es? Se llama Juanita Pérez Ah, no sé quién sea No sé, no he escuchado su música No conecto Y solo decimos que sí a los artistas cuando Cuando César le apasiona y sabe Y yo pues ahí puedo ir a comentar algo A echar chistes A echar chistes A echar chistes A echar chistes A chascarrillos Que por ejemplo, ¿sabes? Yo que sé que podría lograr Pero nada más no he hecho por huevona A ver, a ver No, porque no tengo tiempo, ¿no? Por huevona Huevona no soy Todo menos huevona El stand-up Creo que yo sería ¿Qué es el método? Muy bueno Porque, o sea, no No es que me encanta hablar bien de mí Pero Ay, claro que tengo la onda Pero, o sea, no O sea, se me da muy así Como pienso muy rápido Bla, bla, bla Y así Tengo un carismilla ahí agradable Mira, mañana tenemos una cita De clases Con Feri Ajá, tú a una Y tú a una Y yo a dos cinco a seis Y yo a dos seis a siete Y de nuevo Es una colaboración No va a haber par No hay botes No hay botes Pero te va a dar exposure Queremos hablar acerca de este nuevo video Nuevo que salió ayer Y es de fe ¿Alguna vez han tenido a Pusheen? Oye, que de paso cuando se trata de menciones No sé ustedes cómo lo manejan A mí me caga cuando me piden menciones orgánicas No les pasa Sí, porque no hay Ya no existen Ya no hay Sí, a ver, nomás para explicar Que es una mención orgánica Que te piden que tú digas así de repente casual Uff, que buena que está la ensalada de Starbucks hoy, martes, día de descuento de ensaladas en Starbucks Justo estaba pasando enfrente ¿Por qué? Porque aparte te piden que expongas todo esto y dicen Pero hazlo orgánico Exacto Y solo tiene 140 caracteres Y usas el hashtag y la ruba Ajá, 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 exacto Y esta liga Ajá Y esta liga Pero hazlo orgánico Lo más natural que se pueda hacer Pero sí es horrible Así ya me choca de repente poner en mi cuenta así de Ay, amo tal cosa O sea Te pagaron Y la gente Ay, sí, porque te pagaron Ah, sí, porque me pasó ayer Yo probé la chitza de ¿Cuál es la chitza? La chitza de esto Ah, chicken y pizza No conoces lo que es la chitza Es una... No la conoces Permíteme decirte Oye, pero ¿dónde la compraste? No, pero la probé Y en realidad me gustó muchísimo Es pollo empanizado Ajá Lo venden en quente o pío Con queso, pepperoni O sea, todo muy rico Wow Lo puse Totalmente no despatrocinado Sí, pero no despatrocinado Y lo puse Pero si quieren una llave es la de 50 años Lo tuve que borrar Porque me llegaron el Ay, sí, ya te están pagando Porque no sé Ay, sí, no sé qué ¿Por qué tú no fuiste a los primeros empleados? Y yo dije Es que está rica O sea, la verdad Me despertó todos los sentidos Y nada más quería ponerles Pero ¿sabes qué? Mira, te lo borro El tema de... Te pagaron, güey Yo no sé por qué es tan crimen O sea, tú ves a la banda a jugar ¿Food Soccer, güey? ¿Food? Con... Con Siemens Eso Ojalá ¿Quieren que comemos aire? Ajá, ¿o cómo? Que nos pagan por estar bonitas ¿No? Ojalá en quién ustedes digan Ojalá Así sea estadounidense O no Ojalá Solía... Yo solía como... Ajá ¿Sí? Solía inspirarme un poco en él Pero después vi que se volvió loca Oprah Winfrey Como... Pero más como por carrera, ¿no? No por formato ni estilo Sino como... Como que yo decía ¡Wow! O sea... Nosotros hacemos una cosa que se llama Los 10 favorite things Ah, igual Al final ahí regalamos cosas reales O sea, de que voy, le pido a las marcas ¿Dónde está mi coche? Pero justo les pido a las marcas así de que regalen metal para regalarle a los fans No me des a mí nada Solo quería como conocer un poquito de que los inspira ¿Dónde salen? ¿Dónde conocieron? ¿Qué estudiaron? ¿Qué estudiaron? Gracias por responder La neta, sí, estoy cansada de que tantos youtubers Que nadie sabe qué chingos hacen en la vida Este... Sean súper conocidos, ¿no? Y es de... ¿Y qué hace? Tiene una taquería Enseño a hacer smokey eyes No sé, ¿sabes? Te caché la otra Yo también te caché la otra Ay, yo la caché porque son un chingo, hija Son como 500 youtubers que se van a hacer el smokey eyes Y ahora el contouring Es el que está de moda Yo tengo una pregunta para ti Anda Por ejemplo, tú nos viste hace dos años Ajá Y luego, o sea, ¿tú cómo nos ves? ¿Qué crees? Ah, bueno Cambiamos, somos más unas viejas presumidas Y la neta es que ustedes son más que youtubers Somos una experiencia Hay algo que me asombra de lo que hacen y que no han parado de hacer Pero ahorita hasta... Yo le decía a mi novia, no sé si está fuera de control Que en cualquier pinche de nanosegundo están grabando un video, güey Nosotros Sí, es de... Nos subimos al Cabify Vídeo en el cabify Vídeo en el cabify Vídeo en el cabify Vídeo en el cabify Le dije a una clienta hace muchos años que ella no ven... Ella quería entrarle a medios digitales Yo le dije, ella quería tener un reality en E Ok Ya lo había tenido Ya había estado un reality antes Y me decía, lo estoy tratando de conseguir Y dije, no, 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 mamita Tu reality son las redes sociales Eso es la cuenta de Pepe y Teo Arranca Es un reality, güey Y está muy cabrón Porque sí lo hacen muy pinches bien O sea, cubren de todo Y además tienen sus propias cuantas personas Que de paso... Un momento ¿De dónde los nombres, güey? ¿Cómo que Pepe y Teo, güey? Es que yo tengo dos personalidades Wow Antes empezaba con... Yo tengo dos nombres Ahora ya en Sasha Fier Ya, ya En Beyoncé Oye, y respondiendo a la pregunta que le hizo a Pepe ¿Qué cambió? Esta vieja Esta vieja Golada Es alimentada Cambiamos tres ladrillos más No, pero yo siempre he tenido como dos personalidades Una es Ricardo Que Ricardo es como súper serio, tranquilo Le gusta meditar, hace mucha introspección Sí Trabaja mucho Ok Él necesita... Hace presentaciones de marketing Ajá, exacto Él necesita estar haciendo cosas Porque si no, siente que... Le va a entrar una depresión o algo Ok Y por el otro lado está Pepe Que Pepe es una divasaza Es una mujer alcohólica Es un... Diversión, sexo, fiestas Grito Spotlight all the time El Pepe todos los conocen Exacto El Pepe todos los conocen Exacto Y desde que estaba en la prepa Todos mis amigos me dicen Pepe Que es como el Pepe de la fiesta Y así, ¿no? Ándale, ok Entonces una vez algo me pregunté yo Pues es que Ricardo Peperal ¡Ah! ¡Bien! Es parte de tu nombre también Es parte de Ricardo José Te llamo Ricardo José José, ok Ricardo José Yo tengo una personalidad nada más La verdad O sea, yo no estoy loca No estoy loca Aún Y me ha pedido Doroteo Entonces la gente en el trabajo En aquel entonces me empezó a decir Teo Porque les resulta muy chistoso Cuando les digo Doroteo Y dicen Ay, no mames Y digo, ok, no, está bien Ya lo viví con eso toda la vida Sí Y cuando vimos como ese tema Decimos Pepe y César César Me dicen de otra manera Pepe y Teo Pepe y Teo Pepe y Teo Y suena bonito Porque también lo hicimos por así como por asociación con Pepe y Toño Y si te pones a pensar Los Jonas Bloggers y nosotros empezamos el mismo mes Sin saber No manches Y el mismo año Y ellos también hicieron su nombre por asociación a algo más Bueno, en tu caso este Ahora no vaya a ser que resulta que eres Luis Yo soy Luis Carlos Carlos en el Senado No pasamos por la historia de que De que a mí me valió completamente que él fuera mi becario Y yo abuse de mi becario Y ahora desde entonces hasta ahora es mi novio Entonces Y vea Y vea todo lo que pasó O sea, Ricardo tiene sus dos personalidades como en la vida O sea, también se transmiten en que Pepe es Pepe, Pepe y Teo Pero también en la vida de repente en la noche Pepe sale y es esta señora loca Y todo el tiempo Fiesteras En mi caso no hay video Sí, no hay video, ella está Señora trintona Y todo esto Y tiene su Ricardo que regresa a él en las mañanas Ok A mí sí me pasa mucho que Fragmentadísima Fragmentada Y al rato te empieza a caminar por las paredes Y a mí sí me pasa mucho que Sí existe Teo el personaje Sí El que está como pilas El que está como en Ay, qué onda no sé Y de repente se termina y es como de Ya regreso César O sea, sí, sí O sea, tiene todavía todos estos chistes Ya todavía tiene todo esto Pero O sea, porque ya no quiero saber nada O sea, estoy como en un plan todo bien Y como esta housewife Y como sabes y vivo mi vida Por eso mucho, o sea, de repente O sea, sí, en mi vida soy como más tranquilo Y hay momentos donde la gente dice Oye, ¿no eres más chistoso? Y yo digo No No O sea, sí soy tímido Y se los digo en los videos Lo hemos dicho a la gente Soy tímido, de repente me cuesta como con las personas Soy como más cerrado Ya tengo como temas de confianza que digo Pues no me gusta abrirme tanto como así a la gente Pero cuando se necesita o se merece Por ejemplo, cuando fuimos a Monterrey Este Que estuvimos conduciendo Aun abajo del escenario Y que llega la gente Pues sí necesito estar como de ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, los ambos son lo máximo No sé qué bla Aunque ya mi pila esté en el suelo O sea, ahí ya estábamos destrozados todos Y de todos modos era como de No, no importa fotos, síguenle No sé qué sonríe Todo va padre, todo bonito Y ya queríamos hacerlos con un video Ay, pero no me voy a contestar tu pregunta ¿Crees que hemos cambiado? Ah, claro Más buenos Más tos Evolución de te pinteo con opción Más señoras Ya les va así Entonces, bueno, sí, evidentemente Ahora sí los veo más on fire en el tema de chamba No es que antes no los tuvieron Sin que antes no los conocía Desde que los conocí Es de wow Cómo no paran de pinches chambear Güey Está muy cabrón Güey, es la meta usted Los tengo ahí tildados Dentro de los chambeadores En cuanto a contenidos Va a estas cosas Hay algo que hacen ustedes Que me alegro un chingo Y es que comunican desde ustedes No es como Digo que siguen siendo personas Pero no, pero sí, pero no Sí los veo Y esto me parece más chingón del mundo Un activista Ah ¿Sabes? Como que si algo mis bebitos son Tú dices yo sí, güey Pues la verdad es que sí O sea, no, no, no A veces no estamos ahí como No, no, no Pero la verdad es que todo lo que hacemos Lo hacemos con buen amor Y o sea, remunerado Esto a veces no es Sí Es que hay mil modos de ser activista Exacto A ver, su activismo es visibilizar Como el niño No es que es de ponerse 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 Sí, exacto Y así son las cosas Sí, también hasta eso En eso me alegro un chingo Y la neta Hoy, hoy me percató Porque yo pensé que El que el pedo de gaming Está mucho más presente En esta familia Lo que pensaba Hay una historia muy enredada, güey De que ustedes compraron un Wii O Wii U, perdón Y se volvió un putazo, güey Llegaron los gamers a México Las empresas todavía me hablan Me dicen, güey Es que Una vez ¿En serio? Ajá, sí Todavía me hablan y me dicen ¿Sabes qué, Pepito? Subieron un video Y que todo el mundo habló del Wii U Como por tantas semanas Como nunca antes había hablado Pero aparte lo compré Como cuatro años después Sí, hija Pero aparte entonces pendeja Nosotros porque Solo hicimos un video gaming Sí Ajá, sí Y hoy llego acá Veo un Switch Veo un PlayStation VR, güey Que eso es de nerdos ñoños Yo tengo Y evidentemente está el Wii U Y sí, como que Como que sí Tu momento de Vaya, vaya ¿Sabes? No lo hemos explotado Tanto de este lado Pero sí Charly lo está explotando Hay mucha tela Para cortar entre los gamers G-A-Y-Gamer Me dijiste de un evento Que es que Esto es la Güey Pinches agencias Tengo una idea Hagamos un evento Por supuesto Siempre nos da mucha risa De cuando pasa algo así Nos imaginamos la junta Ajá De cuando se creó Se concibe la idea Se concibe la idea Claro, claro Güey Que son un par de mis reyes Güey, no mames Este pedo de los youtubers Es un cabrón, güey Lo que tenemos que hacer es Güey, juntamos un baro Pedimos el Pepsi Center Así está Y vamos a jalar más baro, güey ¿Ya sabes? No tienen idea O sea, traemos a los chavitos Les hacemos una hora para papás Y lo pones con youtubers Y juras que ya va a haber show No hay show, güey No hay show La gente no tiene un talento Está cabrón Porque sí, anda a ver ¿Sabes? Es lo que más rabia me da Si van marcas Y los pinches youtubers Se quedan paralizados, güey Ya pasaban más de una ocasión O ni siquiera saben que hacer eso Porque podrías Sabes que Mira, no tengo mucho talento Para hacer esto Pero mira, lo voy a disfrazar Entonces me voy a armar Como un pedo Donde salga a luz Y voy a mandar un video Y me voy a contestar Porque hay ideas en millones Donde puedes hacer un show Traer a tus amigos Hacer una dinámica No lo hacen No lo hacen Es que todos se reducen A que no saben cómo trabajar Que creen que ya no Ni lo que es dado Que es dado, justo Mi off-core se refería Que le contaba Que en Udering fuimos Ah, Udering, gracias Y fuimos un éxito O sea, no porque seamos muy chingonas Sino porque sabemos prender a la gente De algún modo Y saben manejar al público Y sabemos manejar al público Pero hay veces que el público Te come Y no puedes permitir que te coman Y estas personas de YouTube Pues no tienen nada No tienen bases No saben nada Sabes que no tienen tablas Tienen tablas Entonces eso puede ser complicado Y en eso En eso Volviendo la pregunta De cómo nos ves No sé qué Hemos cambiado A huevo wey Ahora tienen un chingo de tablas de escenarios No sé si lo tenían cuando nos conocimos Pero definitivamente Ahora sí lo tienen Como que Y eso me parece bien pinche chingo Yo decidí a ser una persona de escenarios Yo por eso estando Este Y teatro Me encanta que ustedes también están en ese camino Yo les tengo un chingo de respeto A cómo hacen las cosas Porque ustedes Si se acaba YouTube Tienen cosas que hacer A diferencia Si es que en mi cabeza siempre está un O sea, si mañana hay un apagón hija Si hay un apagón todas muertas amiga Pero O sea Pero si sé qué hacer O sea, siempre hay como Soy carpintera Andale Y me detenernos Y vendo posones los domingos Y vendo posones y vendo marica Vivimos del senador ¡Ahhhh! Les pasan mensualidad Este O sea, si hay que tener en cuenta El internet es muy rápido, tú lo sabes Es noticia ahorita, mañana ya no es Y llega otra y entonces tal cosa También este tema de YouTube algún día va a acabar O sea, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos? Es que fue justo lo que le pasó a Televisa Que todo mundo apostaba que eso iba a durar Para siempre que iba a ser el medio de comunicación Que iba a durar 100 años Y menos ahorita Todos los YouTubers le están comiendo el mercado A todos los actores, todos los presentadores Que no dejan de ser un medio de comunicación masivo Y que todavía muchas empresas Apuestan por él, pero ellos Les están dando una cara a las empresas De todo bien, sí, aquí sigan invirtiendo Pero por dentro están de, no mames, pues Nadie nos está viendo ¿Sabes qué? Hay que Entrarle a comedia de escenario Piensa mal uno Ese güey está en Netflix Y tiene su propio especial Grabar un especial de Pepito En vivo no sería tan loco Ay, de hecho sí, en Netflix Hay uno de un YouTuber brasileño Ándale Sí Bueno, dejo eso como tarea para que lo piensen Gracias Gracias a mí Gracias por darme chance de grabar Y sobre todo ¿Cómo se llama la gatita? Mina Ay, gracias por la mina Por comerte el micrófono de Ofe Sí, la meta sí Qué divertido Si escuchan Esa nada de jalar el tele En fin Bye Adiós Bye Ya que estás ahí para lo Adiós Bye, 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 bye Bye Hey banda Gracias por ver el video La entrevista Siempre me toca tener que editar entrevistas Porque hay que sacar una cantidad de cosas bonitas Acerca de las cosas que pasan entre pregunta y pregunta Y en este caso Además dado que se trata de Pepito Dije Dejemos que sea un video largo Ellos son lo máximo No puedo expresar lo feliz que estoy De que me hayan dado chance De poder ir y hablar con ellos Porque como lo dije en la entrevista Para mí ellos siempre han sido más que YouTubers Ellos son personas Que quieren salir adelante En una cantidad de rubros Que no solo tienen que ver con el Voy a hacer videos Sam se acabó Y en eso Les derivo mucha inspiración Y me alegra mucho Que ellos representen O estén presentes Por lo menos en el tema Del ámbito de LGBT Me consta mucho Que a veces los mezclan con gente Que no habla y vive la comunidad LGBT Pero pues son gay Y lo han dicho que está chingón Pero entonces vas a un evento Y dicen por ejemplo Panel de gente LGBT De los cuales hay personas Que nunca han hecho un video O han hecho un video O dos acerca de la vida gay Y ellos le dedican su día Y su noche a la comunidad Y a hablar del tema Y a explorar el tema Y me consta que Deberían de estar más visibles ellos Pero aunque son revisibles O sea, son espectaculares En fin, en fin, en fin Pues denle follow Si no le han dado follow a ellos Que es un área raro Si están viendo mi canal Lo más para los que los conozcan Si no los conocían Bajo qué roca vivían Y les digo desde allá Ellos son las personas más accesibles Y amables Charly en particular Está haciendo un esfuerzo Que siempre me ha gustado Impulsar acerca de la gente Gamer G-A-Y gamer O sea, chicos gay O gente LGBT Plus Que juegan videojuegos Y es re bonito Porque está como comenzando A hacer streams Y de vez en cuando Va y hace visitas Estas cosas Y siento yo que en ese rubro Hay mucho que explorar Como mujer trans gamer Y parte de un equipo De jugadoras trans De Overwatch Siempre Siempre está este tema De güey Se requiere que más gente LGBT lo diga En gaming Donde hay como tanto Como random Odio por esto Bueno, en fin En fin Sigan a Charly Además en Charly Games Y vean este Ayúdenle a que él sea Esta gran persona De lo gamer G-A-Y gamer Para ver si O bueno, no tiene que ser él Pero pues ayudemos A ser comunidades De gente Gamer En fin Preguntas Alexander Pardo Antipichún Dice que me habla Desde Chile Que bueno Porque no había entendido Tu apellido Pero dice En mi país Se está discutiendo Una ley de identidad De género Y los que se ponen Dicen que hay que hacer La diferencia Entre los transgéneros Reales Y los que padecen Disforia de género Argumentan que esta última Es una enfermedad Y que en muchos casos Se revierte con el tiempo Otras palabras Que se cura Entonces no quieren Reconocer los derechos De personas trans Porque dicen que Si les cambian el sexo Después se pueden arrepentir Porque en realidad De género de disforino Trans What? ¿Qué clase de explicación Sin información es esa? Y además Con Atacando Tan de frente Algo A ver Ok, va perfecto Y si la pregunta De Alexander Es también lo correcto Al hacer esa diferenciación O es lo mismo A ver Más bien Velo así Es como decir Sabes qué Pues no les vamos A dar derechos A la gente discapacitada Pues porque algunos Se curan Güey Y vuelven a trabajar Entonces Pues para qué Para qué chingados Vamos a Modificar nuestros edificios Para que sean accesibles Para gente Que esté en sí De ruedas Pues porque si Luego van a dejar De usarlas Güey Qué pedo No El argumento De si ser trans O tener disforia Es una enfermedad Para mí está pasado Y hay muchas aristas Detrás del Porque la gente Todavía lo defiende A una gente LGBT Y ahí te va Arista número uno Si lo mantiene Una enfermedad Es asegurable Me explico Que ojo Hay gente que quiere Y hay países Y lugares Donde documentan La obesidad Ni siquiera la obesidad El sobrepeso Como una enfermedad Entonces Si tú Estás enfermo De sobrepeso Lo que sea Que signifique eso Por consecuencia Te pueden dar pastillas Por vía tu seguro O el gobierno Te va a apoyar con eso Lo mismo con la gente trans Si salgo Hay motivos Para argumentar Que la gente trans Si está enferma Pues para que el gobierno Pague con X o Z Si no es una enfermedad Si no es algo No es como Es algo un poco más Entre comillas opcional Entonces pues va a ser Más difícil argumentar Que se necesita ayuda Pero lo que pasa Es que esta gente Con la que estás lidiando En Chile Siento yo que es más bien Quieren es que no existamos Y no es como de En qué momento A ver Es como La palabra aquí Es un que les cuesta Sabes La idea es ayudar gente Entonces Claro que No importa O sea Al punto de tu pregunta O de mis respuestas No importa Que se diferencie Entre gente trans De verdad Y gente trans De mentiras Eso que Si en última Se trata de Darle derechos A unas personas Sean quien sean Y sean parte De la población No Ese reconocimiento Se ha dado En una cantidad De lugares Del mundo desarrollado Una cantidad De lugares En el mundo Que no es desarrollado Sino que está En vías de desarrollo Me parece Eso es Que se quieran Esconder en Hoy es que hay gente Que destransiciona Te digo algo Alex Puede que yo transicione Cuatro veces En mi vida Y eso que Eso me hace Menos trans Más trans Eso me hace Menos queer Más queer Y no No porque yo Siga cambiando Mi cuerpo Porque de paso Estas personas Que están argumentando Que la gente Se puede arrepentir No sé Que lo Seguramente Alguno de ellos En ese grupo Súper ultra conservador Ha pasado por un bypass Gástrico Se ha modificado Su estómago Entonces son Son trans De un modo No Flexin dice Y si estamos evolucionando Para formar un ser humano Con los dos sexos funcionales La naturaleza puede estar pensando Para qué tener hombres y mujeres Entonces si pierdo el 50% De oportunidades para procrear Mejor tengo un 100% Que pueda hacerlo Bueno Hay que tener en cuenta Dos cosas Todo esto de la teoría De la evolución Pues si es muy correcto Pero hay algo dentro De El aspecto De la evolución Que se pasa por encima Y es que hay Un tanto de deseo En En lo que se busca De tu pareja ideal Me explico O sea no todas las evoluciones Son funcionales O funcionales En lo aparente Es como Qué tipo de funcionalidad Hay en que un pez Busque un pez Que esté guapo Dentro del López Bueno Espero me explique Y con eso Tienes tú Por ejemplo Animales que se eligen Porque se ven bien Ahora que se vean bien Son Síntomas externos De que llevan una vida saludable Estas cosas Y pues por consecuencia Se pueden dar el lujo De verse bien Hace sentido Eso Lo traigo a colación Porque no Nuestro desarrollo Que es evolutivo Es azaroso Y ha sido Ahí sí el término Yo creo que sería milagroso En lo útil Y bueno que ha sido No siempre Es tan planeado Como lo dices Eso es uno La otra cosa Es tener en cuenta Que la gente trans Y que cambia de género Estas cosas Pues seguimos En una gran minoría De la población humana Pero Pero lo que sí viene Es tecnología Para poder cambiar Tu género Así O sea Como si fuéramos En un videojuego Sabes que va a cambiar Mi avatar Pluc Vieja Hombre Tentáculos No Eso Eso va a pasar Cada vez De modos más simples Más fáciles Y más baratos Tanto Como hace unos años Apareció tecnología Para sabes Que voy a ser flaca Cirugías No Sabes que voy a cambiarme Todo mi rostro Porque quiero Aparecer otra persona Se puede No En fin Entonces Eso Eso puede ser Parte de Y que de cierto modo Lo que los conservadores No quieren Es que nosotros Seamos quienes dictan Ese desarrollo Porque Estamos insertando Nuestro deseo En que queremos Yo por ejemplo Me muero por tener una cola Si sería chingón Una cola que yo pueda controlar Con la mente En un botón No sé qué Pero eso es por mi deseo No porque supuestamente Un creador No lo dice Pero bueno La hipocresía El conservadores Debemos de ser Como nos diseñaron Pero usan ropa Entonces Ya están modificando El diseño de su Dios Pero el caso es Yo soy de la fiel teoría Perdón Yo soy de fiel creer Que muchas personas Muchas más personas De las que creemos Son por lo menos Pansexuales Sabes que Si sienten atracción O bisexuales Si lo quieres ver Si sienten atracción Por otras personas Que no son De lo que se les enseñó De quién deberían De sentir atracción Y en últimas Puede ser Puede ser Que por eso Son tan homofóbicas Algunas Porque ellos Aprendieron a castrar Su deseo Por los hombres Y les asombra Que alguien No lo haga Es de A ver un momento Yo A mí me gustaron Los hombres Al momento Pero yo aprendía No vivirlo Pero este güey Que va Y de repente Dice Ay si se puede No manches Pinche culero Aprende a controlar Tu cuerpo Se ha educado No seas gay Puede ser Esa es una teoría Yo creo mucho En eso también Y también creo Que mucha gente Por ejemplo Muchas más personas Son intersexuales O de Este De cromosomas Mezclados O Este O Hay muchos más Hombres XX Y muchas más mujeres X Ya que creemos Esto se ha dado El caso Pero es que nunca se mide Nadie se mira Los cromosomas No entiendo Por qué chingados Se cuelgan De así De su Pero es que Tus cromosomas Dicen No dicen nada Güey Hasta que no tengamos Todo bien medido Me explico Este En fin Entonces Yo creo Que este tema Está chingón Que podamos tener Dos sexos funcionales Más bien Lo que está pasando Es que estamos evolucionando A que no necesitemos sexos Ya hay Cómo reproducirnos Sin una mamá O sea Ya podemos crecer Bebés in vitro Pero además No se necesita De órganos reproductores Porque también se puede Hacer en laboratorio No está Es súper ilegal Está muy prohibido Es completamente inético No se ha hecho con humanos Pero claro Que tenemos Esta potencial capacidad Pero sobre todo Tenemos la ciencia Para hacer gente Sin gente Wow Y eso Pues cambiar a cosas No es Yo siento que Todo este mierdero En el que estamos pasando Es porque tenemos La tecnología Para pasarlo Y hay gente Que se resiste Porque Sienten Que no deberíamos De darnos La responsabilidad De modificar En la raza humana Y eso puede ser Un punto válido Pero no Eso no debería De excusar Maltratar gente Con tal de defender Tu punto Misael me dice La neta Eso de las transespecies Si se me hace Una mamada Inventado por Vatos frikis Otakus Que se creen Gatitos y la madre En mi humilde opinión Claramente nunca Te gustó Spiderman El hombre Araña Y te cagan Los superhéroes Porque Tú piensas Que qué estupidez Que una persona Quiera tener Cualidades De algún animal Y ya No Siento tu hate Rudo En tus comentarios Perdón Tu comentario Y la neta No sé qué tanto Marita esta respuesta Pero si va a decir algo Este argumento Que estás usando Lo ha usado Una cantidad de gente En una cantidad de lugares Para hablar De la gente De la gente Es de Eso es una mamada Eso se lo inventaron Los maricones Porque quieren ser viejas Ahora Y es de No mames ¿Qué te cuesta? Deja 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 Y la neta Neta Yo creo que va a ser Un tema muy cabrón El definir Que es humanos A medida que Tengamos estas situaciones Más tipo Black Mirror En nuestros años cercanos Entiendas En los próximos 50 años Vamos a tener que lidiar Con situaciones De inteligencias artificiales Que se creen humanos O que lo son Y pues Que es ser humano Ya hay muchos casos De animales Que se les otorga Derechos humanos Para defenderlos En contra de abusos Estas cosas Y si algún día Por ejemplo Encontramos un modo De comunicarnos Con no sé Elefantes Me explico literal Hablar con elefantes Güey ¿Qué derechos Se le otorgan a ellos? Ellos de repente Nos pueden decir Güey Ayúdame Protégeme ¿No? Ese tipo de cosas Entonces No solo es gente Que quiera animalizar Su experiencia El tema De las transespecies Sino especies Que quieran humanizar Su vida En el planeta Donde parte De esas especies Incluye computadoras Y lo digo Porque un día Siri puede ser Lo suficientemente Inteligente Como para Preguntarte cosas De cómo te sientes Y sentir algo Pero qué es sentir Y va a ser El mismo Pinche debate Que el ser transgénero ¿Qué es ser mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿No? Que es ser humano Eso es un caso De ciencia ficción Ahorita Pero la ciencia Está tan cerquita Al punto Donde esto puede ser Un debate real Que vale la pena Comenzar a acalorarnos A el tema De la transespecie Y creo que eso Es lo que yo quería Hacer con mi video Vanesa Zahid dice Me quiero incapacitar Por lesbianismo agudo Sí, güey Hoy me desperté Es que ¿Sabe qué? Jefe Muy, muy lente No, no Imagínese Si me fui a la cocina Y vi a la vecina Y le mandé besos Y luego llegué Hacia el cuarto Abrí el closet Y vi camisas de cuadros Y me las puse O sea Si lesbien Sí, no Lesbianísima Lesbianísima Sí, no Y sabe que comencé A describirle También solo A mis amigas Y hablar de Como de feminismos Lésbicos Ya sé No, no, no Voy a caer en casa Si quiere O si quiere Pues también O sea No prometo No se contagia O bueno A veces se contagia Pinche vida, güey La lógica del conservador Vamos a marchar En contra de la gente Que tiene silla de ruedas Porque eso no es natural Las sillas de ruedas No las diseñó Dios, güey Y después dicen Pero están enfermos Y no mames, güey Catherine Gauti dice Mira, según algunos endócrinos Psicólogos Y psiquiatras Que dice Que Si en tu transición Has intentado suicidarte En realidad eres trans Está muy cabrón eso Que la gente Ahora quiera normar Y decir que es ser trans de verdad Y que es no ser trans de verdad En fin También decían O dicen lo mismo Acerca de que ser hombre de verdad Y que ser mujer de verdad Como que ser mexicano de verdad No El problema aquí es Que por no ser mexicano de verdad No te dan derechos Y pues en últimas Hay un sentido de patriotismo Y nacionalismo Y si tienes que emigrar Y pasar por un proceso Pero pues te puedo decir algo Para ese proceso No te piden que tengas acento mexicano Que te guste el picante, güey Que sepas que es el agave Entonces Tampoco es tan estricto Como la gente lo pone Y mucho menos Te van a golpear Por ser mexicanos De mentiras Estos endocrinos Psicólogos Psiquiatras Que se cuelgan del suicidio Como comprobante De una transición Están sumamente desinformados Hay que tener en cuenta Y esto lo estaba leyendo Hace nada En un libro Por un activista Que prometo Lo publico en mis redes sociales Pero hay que tener en cuenta Que hay mucho Detrás del tratamiento trans Hoy Que viene De psicólogos Y psiquiatras Misóginos Y transfobas De los setentas Cuya misión Era invisibilizar A la gente trans O sea Volverle a una situación Tan clínica Que tú no te enteras Que la gente trans existe Me explico Re binarios En esta posición De Güey Si eres mujer Tienes que ser mujer bien Y entonces Hacían lo imposible Para convencer a la gente Que no transicionara O hacían lo imposible Para poner la barra Aquí arriba Para que no fuera Por gozo Que estás transicionando Porque va a tener Muchas complicaciones No sé qué Pero en últimas Porque Que nadie quiere ser hombre Hoy No Es como No te modifiques Tu cuerpo Entiendo Ese punto Está re válido Pero La neta Hay cosas Que podemos hacer Y que son crímenes Sin víctimas Del orden De Hay gente Que se opera Toda la cara Y se cambia Todo el cuerpo Se cambia el nombre Casi Cambia de peso Y esa gente Entonces No son trans Porque la gente No quiere Asumir Que alguien Que modifica Su cuerpo Está haciendo Bien No En fin En fin El punto es Hay muy poquitas Personas Dentro del ámbito De psicólogos Y que está Haciendo crinos Que han lidiado Bien con lo trans Y que aceptan Y que no son moralinos Y es un problema Que yo pensé Que iba a estar menos presente Acerca de los doctores Moralinos Pero resulta Que hay doctores Que no ven gente gay No mames Y resulta Que hay doctores Que se aferran De su posición De Este Yo vine aquí A normar El cuerpo Tiene que ser así Entonces te doy un ejemplo Yo me Me modifique las orejas Porque quiere tener Orejas puntiagudas Como elficas Y fíjate Que no fue una modificación Espectacularmente bonita Pero bueno Estas vienen para un retoque Porque conseguí Al que me va a poner Un implante El fico Pero el caso es Conseguir que alguien Me modifique las orejas Fue súper difícil Porque una cantidad De doctores Me decían Es que yo No voy a modificar Tu oreja Para que no sea El diseño Original Y es de No mames Pero también Pones pinches Implantes Sabes Y eso Si está bien visto Por el doctor Porque por algún motivo Si puede hacer Unas modificaciones Y esas son Decisiones Moralinas Y tiene que ver Con lo poquito Que se enseña Lo LGBT Y lo queer En medicina Y eso es un tema Que nos va a tocar Enfrentar Porque va a cambiar Y va a arrasar Con cómo se lleva La medicina Si comienzas a entender Que no todo el mundo Es del género Según lo que dicen Sus cromosomas O sus genitales O lo que dice Su estilo de vida O su nacimiento O lo que se le asignó Eso va a cambiar Un chingo de cosas En ciencia Y lo veo venir Brenda Rosas Dice Ophelia No sé si ya lo hiciste O no Pero deberías hablar De la discriminación Que hay en el ámbito científico Que es mayormente liderado Por hombres Contra las mujeres Y más en específico Mujeres trans Si te ha pasado Lo que piensas No soy trans Pero pienso que En el ámbito de ingeniería Me ha pasado mucho El menosprecio Por ser mujer En el ámbito de hombres Bla 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 Perdón Este sí Y me dato un poquito La respuesta A la pregunta anterior En el ámbito Los ámbitos A ver Sucede en ambos sentidos Tanto así Como hace falta Mujeres ingenieras También hacen falta Hombres enfermeros O hombres psicólogos Y o sea Tiene en cuenta Que siempre pasa Lo mismo Del otro lado Hay profesiones Que son de mujeres Y que llegue un hombre Ahí Les causa problemas Tengo amigas Que trabajan En el rubro De belleza Y estilismo Y me dicen Que les ha tocado Que en su escuela De estilismo Cuando llega un hombre Le dicen No mira Si vas a ser así Afeminado Pues mejor no En estilismo No pinches mames Ese tipo de cosas Me parece tan solo Y tan tonto Pero es el mismo Tipo de rechazo Entonces En el ámbito Científico Pasa algo En particular Donde Sí La verdad Es que sí Hay hombres O sea Si hay una cantidad De hombres Que hacen ver Esta situación De la mujer ingeniera Como la única No Esta Daenerys Targaryen Que está así Con todos sus súbditos Cuando está estudiando ciencias Y tiene que ver a veces Con el hecho De que las mismas madres No le enseñan a sus hijas A tener esta curiosidad científica No hay tantos modelos de rol Porque a lo largo de la historia Se borraron muchas mujeres De la ciencia Y Hay gente que me dice Es que existen estas carreras Que son carreras de hashtag Mientras me caso Eso Puede ser Puede ser Que también influya Que hay muchas mujeres Que no quieren estudiar Nada Que es pesado Porque Pues en últimas No quieren hacer mucho En su vida Con lo que estudian No capacidad En fin En fin Puede ser Puede ser Y la verdad Es que está súper atado Hay un chingo de estudios Que está súper atado El tema de diversidad Con el tema De alto desarrollo De alta coeficiencia intelectual De alta capacidad Las empresas Que permiten tener más Mujeres y gente LGBT En su empresa Registran más patentes Desarrollan más productos Por lo general Tienen una mayor cantidad De ingresos por persona Cosas así No es Es como Es súper sabido Y por eso es que Muchas empresas Apoyan lo LGBT Que yo sé Que es el motivo incorrecto Vamos a hacer más dinero O vamos a dejar de perder dinero Pero por lo menos Tienen un motivo ¿No? Y se cuelgan de eso Entonces va chingo No queda la veja Básicamente Si sacas a las mujeres De tu ámbito Te estás dando Un disparo en el pie Los científicos Que defienden esto Pues básicamente Son niños Defendiendo su club De todo Y no es de No entres a mi lugar Porque aquí solo podemos Ser hombres ¿No? Y es Son las dinámicas De poder El problema De la comunidad LGBT Es que se llama L versus G Versus B Versus T Se llamaron Podría Se llama LGBT Entonces parecería Que es L Versus G Versus B Versus T Parecería Porque cada cual Entra a la comunidad A defender su letra Y hay una dinámica De poder ¿Me explico? Entonces Cuando empoderas A un grupo En particular Es muy difícil Quitarles de poder Por ejemplo Dás el vagón De mujeres En el metrobús Para solucionar Un problema En el corto Mediano plazo Con una muy mala Solución Que es sacar A las mujeres De circulación Cuando la real Solución Para mí Debería sacar A los acosadores De circulación Pero bueno Y el problema Es que ahora Cuando les quitas Su vagón De mujeres No me explico Y cómo No va a ser mierdero Es como Para Va a ser muy difícil Argumentar Güey Ya tenemos La misma cantidad De mujeres Que hombres En el ámbito De ciencia Define mujer Y define hombre De paso Pero ya tenemos La misma cantidad No vamos a seguir Haciendo convocatorias De ciencia Solo para mujeres Porque ya son iguales Güey Eso no va a pasar Más bien Lo que va Lo que va a acabar Sucediendo Es que lo mejor Comienzan a hacer Convocatorias Solo de hombres Y divisiones ¿No? Y esas son las dinámicas De poder Y es un problema Yo siento Y he aprendido Que Igual Igual Lo mejor Que se puede hacer Es demostrar Por el ejemplo Me explico Hacerse completamente Inignorable ¿No? Entonces No sabes La cantidad De chambas Que A las que me han llevado Ya Ofelia Deja de pegarte No sabes La cantidad De chambas A las que me han llevado Porque Me contratan Para algo Luego resulta Que no sabes Que vamos a ver Alguien más Que justo No es trans Y justo Es un hombre Blanco Y después me dicen No sabes Que es que Si nos gustó Más tu casting O tu presentación Y no Si es de No mames Ya me tenían ahí Pero bueno En fin O del otro lado Me podría decir Pues también Que darle chance A los demás Si no sean minoría Eso hay que verlo Yo creo Yo creo Que lo que realmente Viene En el tema De ciencias Y el tema De género Es que si tú Puedes modificar Tu género Social A gusto A gusto Como yo Imagínate La cantidad De ciencia Que mandas Por la ventana Porque te digo Algo Hago esta pregunta Es de Para los doctores Cuántas mujeres Hay por ahí Que están en riesgo Este De cánceres Que supuestamente Son solo de hombres No Cuántas mujeres Hay O cuántos hombres Hay por ahí Que tienen problema De cáncer De mama No Entonces Cuántas mujeres Seguramente Esa estadística De cuántas mujeres Hay con cáncer De próstata Rara O veamos De otro modo Cuántos ginecólogos Hay que les enseñen Cómo lidiar con hombres Que se embarazan Porque además Hay varios Cuántas veces Se toma un estudio Pensemos en esto Vamos a levantar Un estudio Hacer una investigación Y llega una persona Transida Una respuesta Y el doctor Entonces que está Haciendo el estudio Tiene dos casillas Es hombre o es mujer Pues bueno Es un hombre trans O es una mujer trans Pero el punto que da Es tan fuera de Da el punto Digamos por ejemplo Una medida de algo Que sea estereotípicamente Femenino Pero lo dio un hombre Está tan fuera de lugar Que muchas veces Lo que hacen con esos resultados Esos cuatro o cinco resultados Que son minorías Adiós Son outliers Y no entran en mi estadística Y acá tengo mi grafiquita Que va mostrando Que todo está funcionando Según como yo lo quiero correlacionar Esas cosas Implican que estás ignorando Una cantidad grande De gente Que puede ser trans O que puede ser LGBT O que puede ser queer Y esa ciencia Por consecuencia Simplemente no existe Entonces déjate de la gente En el ámbito científico La mera ciencia queer Yo creo que tiene mucho que cambiar Tengo un amigo Le tengo mucho cariño Que él hace pruebas De laboratorio para doctores Y me dice Tomamos muchas medidas Por ejemplo Que normalmente son medidas De cosas para mujer Pero en nuestro caso Es medias de personas Con cervix Que puede ser hombre o mujer O puede ser ambas Pero no tenemos Por qué enfocarnos O sea que un hombre Tiene que tener este tipo de cosas Y una mujer Tiene que tener este tipo de cosas Y tú piensa Y tú piensa Que si no podemos definir bien Que es un hombre o una mujer Porque chingados Hay tantos estudios Que dicen los hombres A y las mujeres B No Eso Eso yo creo que viene En ciencia En algún momento Alguien o alguien Alguien se va a llevar Muchos por lo menos premios Por considerarlo Me explico Este tipo de ciencia queer Debería de estar más presente Y me asombra Que sea tan pinches nueva Pero bueno También la ciencia Para transicionar De modos baratos De modo que tanta gente Se transiciona También es muy nueva Entonces Eso puede ser Aún así Ese es mi sentir Del ámbito científico Dice Mariana Silva ¿Alguna vez te pasó Que entre todo Quisiste dar un pequeño paso Tras y no dar Una imagen 100% femenina ¿Qué no me ves? Soy Bueno me juro La más lencha Bueno la verdad Es que soy re binaria Un día alguien me dijo Así todo triste Ay eres binaria Yo así de Ey Porque me gusta La gente no binaria Este La misión del no binarismo Es añadir más A la definición No borrar el binarismo Pero bueno dice Mariana Recién me doy cuenta Que a pesar De que hay muchas cosas femeninas Hay días en que verdaderamente No quiero cargar con ese rol Me dan ganas de sentir Una persona con puertas Actitudes masculinas Pero sin dejar de ser Mariana Eso yo creo que es Este va a ser súper cruel Con algunas amigas trans Yo creo que es un tema de Madurez De género Y lo digo Porque conozco una Horda de mujeres Cis género Y más si son lesbianas Pero una horda de mujeres Cis género Que se enorgullecen De tener cosas como Güey Sabes Nadie Pero absolutamente nadie Mari Nadie es 100% mujer O 100% hombre Y estoy hablando de A ver ¿Cuál es el ejemplo De el macho más macho? Güey El albañil El albañil es un güey Que entra a tu casa Y te da tips De cómo decorar Y cómo arreglar las cosas Cosas que son Estereotípicamente femeninas Güey Te puede hablar Hasta de selecciones De colores Cómo aplicar materiales Me explico Y capaz Si se pueden enorgullo Ser un poquito con eso Del otro lado Conozco lo que quieras En viejas Que van y Erutan después de comer Y dicen Pues a mí me gusta Hacer las cosas como vato Yo le tengo mucho gusto A mi vida masculinizada O sea Yo como que Dentro de estas decisiones Que tomaba de mi imagen Y cómo voy a hacer Me encontré feliz Siendo una vieja masculina Y así Así me presento Empoderada Alta Este Fálica ¿Sabes? Muy vato Para muchas cosas Y ¿Y qué tienen? Y yo sé que hay viejas Que son aún más 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 masculinas Que yo Y me encantan Porque yo cabello Larguerite Pero siento yo Que es parte de mi poder Me reduce Ansiedad de género Pero así Mira Si hay una horda De mujeres cisgénero Que viven así Entonces He dado muchos pasos atrás Y siempre me ha parecido Re bonito Conozco lo que quieras En gente trans Que De cierto modo Es trans de transvesti Y más bien decidieron ser chicos afeminados Y eso también se super puede De hecho me llaman mucho la atención Los chicos afeminados Es de a huevo De yo haber sabido Que se pudiera vivir así de libre Así de bonito Y dejar tenido esta educación Que es el motivo por cual hago estos videos Porque yo no la tuve Y ustedes ojalá Si la tengan De yo haber sabido No sé si yo hubiera vivido Con un hombre afeminado Más que una mujer masculinizada Pero la verdad es que hoy día Soy re feliz con quien soy Me lo gozo Me empodera Y claro que yo no quiero ser Esa vieja Florecita Tiernita De vestiditos Y frufru Con muchas cosas Tengo muchas amigas Que sí Y fíjate Mari Que hasta me ha causado Ser la fuente de alienación Para muchos Porque por consecuencia Como yo no estoy buscándose La vieja Más vieja Más que viejas Más que súper vieja Ultra vieja Con todo de vieja Hay mucha gente Que se aleja de güey Es que eres como No entras en mi estándar mental Y eso yo creo que Lo pasan muchas chicas Sobre todo en el ámbito lésbico Y pues por consecuencia Tampoco yo no sé Como estándar De cómo debería de ser Una mujer trans Pero es que no mames güey No pinches mames Hay viejas trans Que se sienten mal Porque es que tengo La punta de la nariz De güey No manches Nadie es 100% hombre Nadie es 100% mujer De hecho El motivo por el cual Nadie puede serlo así Es porque Esos perfectos Están por fuera De la posibilidad Porque no solo existe El hombre perfecto Y la mujer perfecta Sino que existe Un bien capitalista Que se encarga De ponerlo más allá Para que tú quieras Siempre buscarlo Por medio de pagar Comprar Pagar Comprar Operarte No sé qué Lola No Este Tengo amigas Que son modelo Que vienen frustradas Porque ellas en vida real No se ven como se ven En sus fotos Y eso Pues te saca Relucir un poquito Justo ese tema De cómo El ser hombre Y el ser mujer Es un gran invento Y yo me siento Yo me siento La más feliz Por no ser femenina A mí me encanta Hacer cosas de güey Mezclado Con tener uñas Y verme así Y maquillarme Pero luego Sabes andar en bici Este como vato Güey Le tengo mucho cariño A hacer la mezcla Y por eso Por eso De ahí De hecho Justo de ahí Marias Que sale mi Mi fortaleza Cuando me dicen En la calle Parece eso Hombre Yo Ay qué chingón Güey No Una vez hice un ejercicio Y planeé hacerlo otra vez Este año De pasar un tiempito Hace un día Un rato Siendo Mau Otra vez Viviendo mi masculinidad Al completo Este O sea Ponerse binder Y usar camisa Y sabes Cabello Quizá recogía Porque antes Antes lo tenía más cortito Y verme otra vez De güey Y fue de Está por ahí En mi Instagram La vez que lo hice Y fue de Pues sí güey Está chingón Está chingón Poder ser y no ser Y cambiar Y volver Es como la banda travesti Güey Un día Mañanquillo ser vieja Va Mañanquillo ser hombre Va Voy a hacer las dos Ahora Ok va chingón Y no le quita Y no le pone De quién me siento Que soy Y en eso En eso A huevo A huevo Que está chingón Aceptar que somos Una mezcla Porque ese es el pedo Güey Que la gente Quiere ser No acá Sino el imposible Que nos presentan Que es acá Y esa inseguridad De hecho le llaman Ansiedad de género Esa inseguridad Este Puede ser tu disforia Y puede llevarte A que hagas decisiones Muy locas Y muy raras Que en últimas Son injustas contigo Con tu cuerpo Y con tu alegría Ana Franz dice Que gracias a OV descubrió Que es Brony Oh por Dios ¿Qué hice? Gózatelo mucho Friendship is magic Es muy bonito La vida del Brony En fin Eso es todo Ya saben Suscribe Compartir Escriban a los Pepiteos Y díganles Que yo les mando A decir A ustedes Que los Quiero No ¿Qué dije? En fin Quieren a los Pepiteos Yo los quiero mucho Y si no los quieren querer Pues a la chinga Mua